dos de cada tres personas trabajan en aquello en que no se han formado mi nombre es alejandro el administrador del canal de un crío de 11 años gracias por estar aquí en los falsos directos desde el coche de la tostada de pou es un vídeo que vi hace nada recientemente esta semana supongo y que de un chaval ahora se va a explicar el vídeo pero es un chaval que informa o dice que dos de cada tres personas trabajan en algo que nos han formado estamos hablando de españa no sé si os acordáis estamos hablando de españa en españa aquí una de las cosas que en la cual se trabaja mucho es en los servicios servicios me refiero bares restaurantes y cosas parecidas vale con lo cual es imposible que te formes en algo que no quieres trabajar y en españa no se trabaja hay gente que no quiere trabajar y no tiene vocación que eso es lo más importante y estoy hablando entre médicos y profesorado resulta que ayer realicé un vídeo quejándome de la acción de que los profesores de mi colegio del colegio de mi hijo no van a cumplir el último día del segundo trimestre no van a cumplir el horario establecido es decir porque como hay la pandemia tienen que hacer la salida del colegio escalonada escalonada significa que no van a salir a las cinco sino van a salir a las tres y no solamente saliendo a las tres sino que van a salir a las dos y media porque hay que hacerlo de forma escalonada yo pago religiosamente cada mes y lo que voy a hacer este mes es pagarlo escalonadamente porque como no cumplen pues lo haré escalonada escalonada seguramente seguramente me dirán o tienes que pagarlo religiosamente y yo le diré para que si no cumplís vosotros el horario estipulado va pero da igual da igual tenemos que aceptarlo y ya está no tenemos que aceptar pero bueno da igual vamos a dejar las cosas claras que en el colegio de mi hijo no cumplen dos de cada tres personas vale vamos a dejarlo así no no trabaja no trabaja en la formación que ha hecho porque son inútiles está empezando por la directora luego en el correo ya es otro tema y los sanitarios los sanitarios por los sanitarios conozco yo que sean de vocación de vocación que no es lo mismo que tener estudios pero bueno el vídeo habla sobre mano habla no resulta que es una pareja que están van en coche y se pierden en mitad del campo si en la mitad del campo dejémoslo aquí y aparece un hombre y resulta que el conductor y ese hombre se conoce son antiguos compañeros antiguos compañeros de la eje b o de la primaria actualmente y hostia resulta de que el que está fuera del coche era el que mejor estudios tenían en el en el colegio no sé si instituto sino en el colegio era el que mejor estudiaba personalmente yo le tenía mucha rabia a ese tipo de personas con lo cual el vídeo ya empieza a fallar por aquí siguen hablando es un vídeo muy corto de un minuto y pico vale siguen hablando y resulta de que este chaval que está afuera venía de una entrevista de trabajo y el otro se sorprende porque le dice que tú no estás en nueva york dice sí sí y te explica la historia de que ha estado en nueva york alemania y londres en las tres de gerente de directivo de ventas y de sacándose una carrera y habla nueve idiomas vale tiene cuatro carreras vamos a ser totalmente sinceros eso es mentira eso es mentira y una cosa muy importante desde mi punto de vista hasta en nueva york alemania y londres en tres países diferentes países continentes lo que queráis hablarlo resulta de que habla nueve idiomas y ha vuelto porque quería ver a la familia quería ver a sus sobrinos quería estar en españa este tío gilipollas lo siento todas las personas que se marchan de españa buscando algo mejor y vuelven diciendo que no la han encontrado no tienen ni puta idea ni puta idea fuera de españa seguro que hay cosas mejores yo estoy aquí en españa porque soy de los pocos que quiere quedarse en españa no sé inglés porque qué coño me interesa a mí el inglés el que venga que es que aprenda catalán o castellano qué coño voy a aprender yo para que el que venga se entienda conmigo que perdone que el que venga es el que tiene que aprender el idioma para que yo le conteste venga hombre váyanse a la mierda estos estos vídeos no 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 el vídeo es el peor vídeo que he visto en mi vida y solamente eso que encima hace gracia lógicamente hacia gracia porque un chaval que sabe nueve idiomas tiene tres cuatro carreras ha estado en tres países diferentes que quiera volver ya lo encuentro una gilipollez de las grandes pero de las grandes grandes porque allí seguro que ganaba pasta podía haber ahorrado y venirse y resulta que viene de una de una entrevista de trabajo una entrevista de trabajo que no sabemos cuál es tampoco explica por qué lo han echado porque a lo mejor es un ladrón drogadicto o cosas peores desfalcador o no eso sería político pero no no el tío vuelve y viene una entrevista de trabajo entonces se despiden con el chico y la chica que hay dentro del coche y los chicos de dentro felicitan de alguna manera el currículum vita que tiene este chaval ostia tendrá que ganar dinero y esas cosas pero al hacer el contraplano hacer el plano del chaval que estaba fuera resulta que se quita la corbata se pone una gorra y habla como un cabrero habla como una persona de la de la antigua españa profunda o de la cataluña profunda como quieran llamarlo hablando mal hablando mal a las cabras pero hablando de esa manera típica y tópico de analfabeto cabrero me voy a cagar en dios si tienen un idioma es primera no se hablan así a las cabras es que me parece de vergüenza de vergüenza ver estos vídeos porque los analizas y dices pero a ver que no hablan así los cabreros no hablan así los payeses del interior que gracias a esta gente tú comes a ver si lo entendéis gracias a esa gente esas pobres no pobres tampoco pobres porque son felices seguro estoy convencido que más felices que tú que ellos son vale esa gente son las que nos da de alimento a nosotros y tienes que hacer un vídeo de mierda que de dos de cada tres personas no trabaja en la formación perdona es que de dos o tres de tres de cada tres personas ha estudiado una formación que no tiene nada que ver tres de cada tres personas trabaja en sitios que el empresario exige y pide cosas que no son necesarias tres de cada tres personas ha pasado por el tubo de una sociedad o de un gobierno que exige algo que no es necesario para poder trabajar por ejemplo correos para que conecte me tengo que estudiar yo el menú del big ma y del mcdonald's para poder trabajar de campo de cocinero en el mcdonald's pues en correos pasa lo mismo tú para trabajar en correos necesitas estudiarte todos los productos y luego hacer el examen y a través de hecho de este examen entras o no entras es decir la experiencia laboral no sirve de nada si tú sabes trabajar si tú vales trabajando no sirve de nada solamente sirve si tú te sabes el menú del mcdonald's y ya está con lo cual ese vídeo es una puta mierda aparte que me expliquen a mí qué coño hace un no sé si es un ran robert un mercedes grande un todoterreno en mitad del campo del campo con las cabras por ahí dando vueltas no eso no es perderse eso no es tener ni puta idea de cómo funciona un gps venga hombre por dios la madre que nos parió a todos pero es que parece de vergüenza que la gente haga viral un vídeo de este tipo y que se ría que buen vídeo joder qué bueno no 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 es bueno ni no es bueno ni hostias no tiene ni sentido ni gracia ni humor es triste triste de verdad que haya gente que encima le aplauda que vuelvo a decirte en correos ocurre eso hay gente muy bien formada hay gente muy muy válida que no está trabajando no está trabajando y encima en su lugar hay gente ladrona borde y subnormal que no tiene ni puta idea de trabajar ni puta idea y como le ríen las gracias sólo a quien contratan y estoy hablando así de rizos moreno y de nuestra famosa amiga barbie de extra radio y sin contar a los jefes a los tres que tenemos en la cartería y a la vida de oficina que ayer ya me cabré me cabré mucho mucho porque se ha de tener cojones de trabajar un día sí un día no un día sí un día no y cuatro horas las los días que trabajabas y exigir por tu santo coño los días de asuntos propios que te mereces del año pasado váyase a la mierda es así de claro pero bueno mi nombre es alejando el administrador del canal de un crío de 11 años gracias por estar en los falsos directos de la tostada de poe desde el coche o desde el coche de la tostada de poe me da absolutamente igual gracias a que agente de bélgica que me sigue escuchando y nos vemos muy pronto y por favor darle like 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 pero a mí no camino al programa de radio o a la radio pista gracias